Listo, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidas a esta penúltima sesión Agradecerla Que estén conectándose Entiendo fechas y horarios Difíciles, pero ya estamos por acabar Esta semana Adaptando nuestros horarios Tanto ustedes como nosotros Y bueno, déjame empezar a compartir Pantalla Igual Bienvenidos a quienes nos vean En la grabación, luego en el Google Classroom Recuerden que siempre después Ahí se cuelgan Las grabaciones Un segundo para Empliar mi PowerPoint Bien Bien, en esta quinta sesión La penúltima de este curso De Teaching Young Learners Es sobre evaluación ¿No? Evaluación formativa Vamos a ver un poco de información teórica De pronto es algo que ya Lo realizamos en aula Van a encontrar slides O información en español Y también en inglés Es al final Sobre el tema de dar feedback Que es algo que hacemos regularmente En nuestras sesiones En nuestras clases ¿Verdad? Y de eso va a tratar esta sesión Pero como Como te hemos estado diciendo De pronto Con alguno de los temas Y es algo que Es parte de nuestra práctica Docente Nuestro día a día De pronto laboral Vamos a empezar Con un Ya ustedes me conocen Así que esquipeo esto Con este Padlet Uniendo ideas Tienen ahí el código QR Lo pueden sacar Con uno de sus celulares Igual en un segundo Les comparto el link Por el chat Si no pueden ingresar No hay el Padlet Lo pueden compartir Por aquí En Zoom ¿Sí? Igual yo siempre agrego Los Padlets Al Google Classroom Para que después Aquellos quienes Nos logran ver Un día después Puedan agregar sus ideas O puedan también Retroalimentarse Con lo que ustedes Compartan por ahí ¿Sí? Y es básicamente Responder dos preguntas Sobre la evaluación Formativa ¿Para qué las realizamos Nosotros como teachers ¿No? Nuestras sesiones En nuestros cursos De inglés Y precisamente En los Young Learners ¿Para qué las evaluamos? ¿Y por qué esta formativa? ¿Qué es exactamente La formativa? ¿Para qué se realiza Este tipo de evaluación? ¿No? ¿Para qué lo realizamos? Si de pronto La realizamos Igual dependiendo Del contexto ¿No? De pronto La evaluación Que nosotros realizamos Es distinta Es diferente O no No la manejamos mucho Porque generalmente En nuestro campo Como profesores de idiomas O de inglés Probablemente No solo Estamos en escuelas En esto Dependerá también De sus contextos laborales ¿Para qué se realiza Esta evaluación formativa? Si bien la realizan ustedes O para que ustedes creen En caso no la realicen aún ¿Para qué se evalúa De esta manera Los estudiantes? ¿Bien? Y la segunda pregunta Es cómo ¿Cómo se evalúa A los estudiantes O los young learners? Considerando que además Estamos hablando De young learners Acuérdense que A lo largo del curso Hemos visto Que los young learners Pues se dividen En diferentes grupos De edades ¿No? Puedo estar enseñando En kindergarten Cómo evaluamos A los chicos Tan pequeñitos De pronto Enseño Los primeros años De primaria Cómo los evaluamos Yo estoy enseñando Casi ya Teenagers Adolescentes Cómo evaluamos A los adolescentes Entonces también Dependiendo del contexto En que ustedes estén Si nos permiten Poder todos Compartir nuestras experiencias O nuestro trabajo Cómo es que evaluamos De esta manera ¿Sí? Denme un segundo Que ahorita les comparto El link En el En el chat Voy a tocar esto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aquellos que se están Conectando recién Un segundo Que les comparto El El link Del Padlet Que nos han sacado Un por QR Igual si por ahí Todavía no se pueden Conectar En el Al Padlet Pueden por favor Compartirlo En el chat De Zoom Y yo voy a estar Compartiéndolo En el Padlet ¿No? No copy Paste Un segundo Esto es lo que Deberían Ver Evaluación Formativa Que es lo que se trata Esta penúltima sesión Sesión 5 Dos preguntas ¿Para qué realizamos Ese tipo de evaluación? ¿No? Recordemos que Al preguntar ¿Para qué? Es precisamente El objetivo ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad De pronto De este tipo De evaluación? ¿No? Cuando hablamos de evaluación Hay diferentes tipos Y de hecho Lo vamos a ver En La primera parte De la sesión De hoy Sobre diferentes tipos De evaluación Que a veces Pueden confundirse Unos con otros Ahí les voy a mostrar Una imagen Con un poco De comparación Contraste Y la segunda pregunta Es cómo lo realizamos ¿Sí? Cómo hacemos Cómo ponemos en práctica Esta evaluación Considerando Esta evaluación De young learners ¿Sí? Así que por favor Si pueden Vamos a tener unos minutos Espero que ustedes Puedan compartir En este Padlet Y si no Repito En el chat de Zoom Por favor Para poder Compartir nuestras experiencias Un par de minutos Y Volvemos Y seguimos Con el PPT ¿Sí? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 de Zoom. Buenas tardes, bienvenidos a los que se han conectado recién. Estamos resolviendo, empezando esta sesión, un poco como nosotros realizamos esta evaluación a nuestros estudiantes, a nuestros young learners, para que realizamos una evaluación informativa, como que lo hacemos. Por ahí nos comparte Mónica, para verificar de manera constante que continúe el aprendizaje de los estudiantes durante el proceso educativo. Asimismo, este tipo de evaluación se brinda una reproalimentación, con el feedback, que es lo que también vamos a ver hoy. Por ahí, Emanuel nos comenta, para ayudar al niño a construir su propio aprendizaje. Por ahí otro comentario, para medir el progreso de los estudiantes en sus habilidades, Juan Diego nos dice, lo realizamos para reconocer y responder a los aprendizajes del estudiante, contribuyendo la autoconfianza en ellos, y también sirve para desarrollar su personalidad. ¿Qué bonito es esto? Un poco, un aprendizaje integral. Mucho se habla de la enseñanza y aprendizaje integral. Uno queda no solo en el contenido, sino en otras cosas más. Se trabaja también dentro del aula. Y por supuesto, dentro de las clases de inglés. ¿Cómo lo evaluamos? Nos dice Emanuel, es una evaluación constante. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? En caso aparezca algo más. ¿Qué más? Bueno, no. Gracias. En estas fechas y en estos horarios bastante complicados para todos, definitivamente. Igual yo les quiero compartir, de pronto nos acompañamos con respuestas de otro grupo, me acuerdo que también hice este curso hace unos meses con otro grupo de compañeros, y les voy a mostrar las respuestas para que ustedes también de pronto no puedan acompañarnos y entrealimentarnos, los que ellos también nos compartían, que fíjense como somos colegas todos, ya que hoy tenemos poquitas participaciones, evaluación formativa es la retroalimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno durante el proceso de aprendizaje y la identificación de problemas más comunes, así es, para poder solucionarlos mediante actividades de organizar la recuperación. De pronto es lo que, claro, no darme cuenta yo como profesor, si hay alguna dificultad, qué dificultad es, y como dice ahí, ok, ¿qué hago ahora para mejorar esa, o ayudarlos a superar esa dificultad? ¿Es cierto? Y así organizarnos, nosotros como teachers. ¿Cómo evaluamos? Con metas claras, promoviendo evaluación, manera colaborativa, ok, comunicarnos de algunas ideas. Bien, gracias. ¿Alguien más? El último refresh. Creo que esas son todas, ¿no? He leído todas las que nos han compartido por acá, muchas gracias. Déjenme ver si es esto, no sé si se puede. Bien, miren, este es básicamente lo mismo que, el mismo curso que se llevó a inicios de año, hace unos meses, hace unos meses con otro grupo de participantes. Básicamente, para ver así un poco también acompañarnos de sus ideas, ¿no? Para cada compañero que ponían, por ejemplo, ¿para qué realizamos la evaluación formativa? Para recoger información, conocer el nivel de aprendizaje, ¿no? Con la finalidad de brindarle una retroalimentación efectiva, lo que ustedes también mencionamos, ¿no? O sea, conocer qué es lo que han aprendido, cuál es esa dificultad, y siempre para nosotros darle de pronto un feedback, o cómo ayudarlos a solucionar ello, ¿no? Voy pronto por aquí, verificar el proceso de aprendizaje, lo mismo, buscamos mediante prácticas, tareas, actividades de clase, retroalimentarlos, ¿no es cierto? Para que no cometa los mismos errores, ¿no es cierto? Algunas ideas más que nos daban compañeros de curso anterior, del grupo anterior, ¿no? De pronto podemos evaluar a través de pruebas de diagnósticos, cuestionarios, organizadoras visuales, evaluación en pares, trabajo en equipos, como mencionaron ustedes, ¿no es cierto? Evaluación formativa es un proceso permanente, sistemático, recoge una lista de información, promover el aprendizaje central al estudiante, nos permite analizar su aprendizaje, etcétera, ¿no? Por ahí nos mencionan otras formas, listas de cotejo, preguntas de acuerdo a currícula, ¿bien? Acá está, ¿cómo? Mi nombre acá nos daba unas ideas, gamificación, pruebas orales, escritas, exposiciones, trabajos colaborativos, presentaciones, portafolios, sencillo, bueno, creo que la forma de evaluar, conocemos, existen diversas, y evidentemente se van a adaptar a cómo orden nuestro grupo, a la edad, el grupo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a través de preguntas metacognitivas, también, bastante importantes, juegos didácticos, etcétera, unas ideas de compañeros de un curso anterior que también nos compartieron en su momento. Bien, vuelvo por acá, de nosotros, ahí está, varios más se pudieron animar a compartir más ideas, por aquí nos ponen para reconocer el aprendizaje estudiante, reforzar su aprendizaje, Aurora nos dice, sirve para reconocer y responder el aprendizaje del estudiante. Bien, creo que tenemos bastante claro, esto es algo que lo hacemos, de pronto no todos, la gran mayoría sí, parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación, sin embargo, como también se mencionaba al inicio de la clase, perdón, de esa sesión, va a variar, al ser nuestro mundo de teachers, y el lugar donde trabajemos sí va a variar, en caso de que tengan mayor injerencia o no en las evaluaciones, muchas veces los teachers, no tenemos más allá de cómo seguir hablando, no nos entendemos que seguir de acuerdo a lo que se supone en el centro de trabajo, eso también, definitivamente, va a depender de nuestro contexto laboral, pero básicamente es esto la evaluación, o es la finalidad, como dicen ustedes, mediante competencias, capacidades, cuestionarios, juegos, proyectos, por acá nos pone, no sé si nos puso su nombre, pero mire, bastantes puntos, muchas gracias, punto que nos señala cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, establecer meta, aprendizaje, claro, objetivo, de acuerdo a aprendizajes alcanzados, diseñar estrategias para comunicar a los estudiantes esos aprendizajes esperados, entender los propósitos, exacto, una gama de opciones, evaluaciones, así es, establecer criterios de evaluación, de hecho, la evaluación es todo un arte, ¿no? No sé, ustedes me dirán, o comparten ahí en el chat de Zoom, si aquellos que hemos hecho la carrera de educación, porque sabemos que en ese mundo llegamos mucho a enseñar el idioma, pero venimos de diferentes profesiones, ¿no? recuerdan de los cursos de evaluación, han llevado un curso propiamente de evaluación, yo me acuerdo en mi pregrado que llevé un curso de evaluación, y es el que más recuerdo porque no era nada sencillo, no era nada sencillo, me costó, me acuerdo, y era un mundo que se me haría como que, guau, en verdad, saber evaluar y evaluar correctamente es todo un arte, y requiere de una gran preparación, como dicen por ahí, por ejemplo, el tema de los criterios de evaluación, el puntaje, ¿por qué esta pregunta vale un punto? ¿por qué a esta pregunta le pongo que vale tres puntos? ¿por qué está en medio punto? ¿hay una razón de ser detrás de esto que te explica incluso, de acuerdo a los verbos que utilices, porque cuál es el objetivo, cuál es tu propósito, vale tal puntaje, vale tal, o sea, de verdad, que no es nada fácil y no es que, ok, invento mi pregunta, mi ejercicio, match, haz un match in complete the sentences y te pongo un punto, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo X, no, y también como yo de verdad y las instrucciones, cómo evalúo una exposición oral, de verdad que la evaluación, la correcta y apropiada evaluación, es todo un arte, y yo creo y lo he visto en estos años que vengo dando estas charlas y capacitaciones y estoy más compartiendo diferentes experiencias en todo ámbito, creo que todavía falta mucho, ¿no? por tener en claro, ok, ¿cuál es el propósito de evaluación? como lo mencionan ustedes aquí, ¿no? ¿cuál es el verdadero propósito? ¿cómo llego a esto? ¿cómo se establecen estos criterios de evaluación? ¿qué buscan los chicos? y sobre todo, ¿cómo retroalimenta? ¿no? ¿cómo retroalimenta? ¿cómo logramos superar esas dificultades de aprendizaje, etcétera? yo al menos he notado que por ejemplo mucho eso que no es evaluar y después cuando venimos corregimos etcétera y el estudiante con justo derecho nos revuelca por decirlo de alguna manera porque claro no fuimos claras en lo que íbamos a evaluar no fuimos claras en el propósito o incluso la pregunta estuvo mal elaborada ¿no es cierto? entonces de verdad que para poder evaluar propiamente se requiere mucha preparación para nosotros como teachers ¿no es cierto? y empieza por supuesto desde Young Learners desde la forma en que evoluemos y acordémonos que cuando hablamos de Young Learners no solo tenemos a los estudiantes sino pues a sus padres ¿no? también que imagino es eso todo otro otro challenge con el que tenemos que lidiar con las familias ¿no? ¿por qué así? ¿qué por qué así? pero es todo un mundo en verdad la evaluación adecuada oportuna propiamente hecha no es nada sencillo no es nada sencillo bien por acá nos falta al fin lograr una retroalimentación descriptiva y a su vez contribuye a la asignación de calificaciones con un verdadero sentido exacto exacto lo que justo les estaba diciendo no dar el puntaje como tal es una razón de ser incluso me acuerdo que en ese curso que yo llevé a esa profesora doctora Alicia ¿cuándo se apellido? se llamaba Alicia nos explicaba que había unas tablitas y que en los verbos y que este puntaje incluso tenías que hacer toda una matemática para saber cuánto verdaderamente arrojaba tu puntaje esa evaluación que tú estabas preparando imagínense ¿no? pero es esto un verdadero sentido a esa nota o a ese peso de esa evaluación o a ese puntaje ayudar a estudiantes a usar la información de sus evaluaciones para tomar decisiones educativas o días exacto ese es el propósito ¿no? que no solo había un número una letra un punto más un punto menos y no cuál es el verdadero propósito perfecto con esto totalmente de acuerdo si nos ponen hay nombre quien nos dio esas ideas traten de poner siempre sus nombres para saber sus participaciones ¿no? siempre he mencionado sus ideas comunicar las interpretaciones de los resultados de evaluaciones y su razonamiento sobre decisiones educativas ajá en diferentes poblaciones exacto alumnos familias escuelas comunidad totalmente promover en ellos aspectos como puntualidad asistencia limpieza exacto a los que decía también hace unos minutos ¿no? y por ahí alguien más también lo compartió es estamos hablando de un proceso de ciencia aprendizaje integral no basarme solo en el contenido no solo en el birth to be sino más y creo que las currículas al menos quien trabaja en escuelas puede dar fe de eso ¿no? se trabaja de manera transversal entonces no solo nos centramos en un tema o en un contenido y la evaluación también es parte de esto como esto de puntualidad limpieza etcétera esto además habilidades para la vida ¿no? parte de los soft skills de hecho que se necesita en lo que los empleadores del siglo XXI buscan en sus futuros empleados es básicamente esto más que los hard skills los soft skills y eso se aprende con cositas como estas que bien nos mencionan en esa intervención promover en ellas perdón en la serie de la ley entender y cumplir responsabilidades éticas legales es la evaluación correcto nosotros como ya estudiantes universitarios o adultos etcétera que somos evaluados constantemente desde la universidad en el instituto a nivel ético a nivel legal etcétera no lo voy a aprender o no debiese yo aprenderlo recién estando en la universidad ¿no? sino es algo que debiese empezar desde young learners a realizar y esto se queda una vez más formándose como un soft skill y que pues queda como parte de ellos a futuro ¿bien? me parece que por acá añadieron una mejora de desempeños estudiantes en diferentes competencias donde se desenvuelve perfecto muchas gracias a todos los que lograron compartir sus respuestas igual a quienes nos vean en repetición por favor vayan al Padlet y que va a estar grabada en el Google Classroom y siéntanse por favor totalmente free de compartir también sus ideas y después todos poder leernos y compartir el experience bien déjenme volver al PBT bien entonces bien entonces básicamente vamos a centrar las ideas lo que ustedes han ido mencionando que creo que estamos alineados en lo mismo y esto es lo que el Ministerio de Educación de aquí Perú describe la evaluación formativa es este procedimiento utilizado para reconocer y responder al aprendizaje del estudiante con el fin de reforzar ese aprendizaje durante ese propio proceso ¿no? y copian la cita del año 1999 1999 estamos hablando hace más de 20 años si uno de los aspectos con los que se evaluó el estudiante no se está desarrollando adecuadamente y yo lo noto mediante esta evaluación no vamos a decir que es un bajo rendimiento en ese estudiante sino que es una oportunidad para nosotros atenderla y así ellos mejorar progresivamente lo que ustedes perfectamente compartieron en su patria de hecho esa debe ser la finalidad ¿no? y como también compartieron no de sancionar con las calificaciones ¿no? sino darle un verdadero sentido que es este de poder atender esas necesidades esas dificultades porque además vamos a encontrar que en un salón mismo grupo de edad por ahí y hay diferentes y diversas dificultades que hay que atender y que bueno eso también se vuelve pues todo un challenge parte de nuestro día a día enseñando lo que nos comparten es la revista latinoamericana de educación hace unos años no lo compré 2007 es describe la evaluación formativa como una evaluación centrada en retroalimentación el famoso feedback efectiva y permanente desde nuestro lado como dicho ¿sí? en donde nosotros obtenemos información pero no mediante esta evaluación con el propósito de miren aquí generar mayor interés y motivación en los estudiantes por aprender aquí ya nos están mencionando algo más ¿no? no solo de ayudarlos que es por supuesto importante ayudarlos a mejorar a superar diferentes dificultades que tengan en el tema de nuestro contenido sino también estamos hablando del aspecto de pronto psicológico o emocional que no se puede deslindar de un verdadero aprendizaje significativo ¿no es cierto? que es el de interés y el de motivar a los chicos ¿no? porque cuando decimos la palabra evaluación claro estamos hablando de un learn de pronto unos chiquititos no entienden pero ya hacia primaria ¿no? ya saben lo que es ser evaluados dar alguna práctica o que la profesora les ponga nota o alguna puntuación ya comienzan a entender ¿no? y cómo se aborde tanto en las escuelas en las tablas nosotros profesores y las familias es esto mantener esa motivación mantener ese interés de los chicos por seguir aprendiendo ¿no? entonces a veces evaluar o lo asocian con examen examen terror ¿no? nota y generalmente evoca sentimientos no tan positivos que podamos decir o no tan placenteros en ellos como estudiantes ¿no? entonces aquí Brokart en el 97 nos convertía a esto también la universidad es generar mayor interés en ellos ¿no? la evaluación formativa debe ser consistente con teorías cognitivas del aprendizaje la motivación y así lograr esa construcción activa de significado ¿no es cierto? que a fin y a cabo va a ayudar en mejorar el aprendizaje se llamaban mira en el 2007 ¿no? entonces miren acá ingresan otros términos otras áreas importantes que no debemos dejar de lado a la hora de evaluar como es el tema de interés motivación y demás esta otra que nos comparte Cowan que fue el director de Open University en Scotland decía la evaluación como el motor o consideraba la evaluación como el motor que impulsa el aprendizaje miren motor que impulsa el aprendizaje a lo que se le añade que la retroalimentación es el elemento característico de la evaluación formativa feedback tiene que ser presente es el aceite que lubrica los engranajes de la compresión miren que bonito suena hasta un poco literal metafórico pero creo que describe perfectamente lo que lo que es la evaluación formativa motor que impulsa el aprendizaje se le añade retroalimentación perdón característica principal que es este aceite que va a lubricar los engranajes de la comprensión este me gustó bastante por eso la comparto en el material porque es cierto no es lo que debemos buscar y todos debemos enfocarnos primero nosotros profesores que quienes vamos a evaluar que los chicos lo sepan y también los padres recordamos que hablando es más en esta edad de Young Learners que las familias sepan esto que compartir sobre esto es bastante importante si gustan ahí nos comparten cuando hablamos precisamente de evaluación muy aparte de lidiar con el manejo de aula de la clase de los chicos propiamente evaluar toca después lidiar con las familias si alguien está terminando ahorita en el colegio cierre de año y demás yo la veo en mi experiencia como mamá de mi hijo que en los comentarios está en primer grado y veo en otras mamás y los famosos whatsapp de familias y cuando hablan de la evaluación son los momentos de evaluación fin de trimestre las clases de inglés hablan de teacher y entonces saltan ahí un montón de dudas y demás de las familias porque lo que pasa es que no tienen en claro que se busca con una evaluación ¿no es cierto? entonces ahí partimos mal cuando ya acordémonos que para que los estudiantes pues tengan un exitoso proceso de enseñanza aprendizaje y logren ese aprendizaje significativo es trabajar todos en conjunto ¿no? familias escuelas docentes y demás entonces yo creo que si de pronto no sé eso ya es una opinión personal que la vivo además como mamá involucrar más a las familias ¿no? porque claro si yo soy una mamá profesora yo sé esto y soy tranquila y veo a mi hijo y además lo vivo en casa yo sé cuál es su objetivo a nivel educativo pero porque yo estoy metida en el campo ¿qué pasa con el resto de familias que no? ¿no? entonces y a nosotros motiches puede ser a veces es algo que no ¿no? que en vez de aportar o ayudar sea algo que nos pueda comenzar a obstaculizar y demás diciendo de alguna manera global o general al menos aquí en la ciudad o en el país hay mucha desinformación en las familias sobre estos aspectos también ¿no? por el tema de estas experiencias otras otras definiciones por ejemplo acá ya las tienen ustedes en inglés de formative assessment the goal is to monitor student learning to provide ongoing feedback básicamente ¿no es cierto? el feedback como clave can be used by instructors to improve the teaching and by students to improve their learning miren que importante estamos hablando que nosotros esta evaluación nos va a servir de ambos lados a nosotros a mejorar nuestro teaching practice y a los estudiantes a mejorar their learning strategy o their learning strategy entonces es como algo que va a favorecer o debes buscar beneficiar a ambas partes y como lo define aquí esa es la evaluación formativa pueden tener un puntaje muy mínimo o simplemente no ser calificado bajo un puntaje como esta definición es de la evaluación formativa acá está otra definición donde se compartió diferentes resources perdón nos hablan de varias feedback provocar mayor interés motivación entonces bueno chicos acá nos habla de que es beneficioso para ambas partes para nosotros ayudar a mejorar nuestra práctica ok qué pasó acá noto que esos estudiantes siempre tienen los mismos problemas entonces qué debiese yo hacer para que ellos mejoren en esto entonces a nosotros también nos van a servir ustedes como tienen el padlet y evidentemente a ellos también porque siempre tengo problemas en esta área de inglés si son más grandecitos ya se van dando cuenta por sí solos si son más chiquititos es donde la ayuda es más centrada en la familia por eso les digo que involucrar a la familia en temas de evaluación es clave y es importante porque si no quedan en el error no se sabe que no se subsana los chicos van creciendo y más evaluaciones siguen teniendo las mismas dificultades ¿no? entonces esto nos habla por aquí Clarisa por ahí nos hace una pregunta Clarisa si hay alguien que evalúe actualmente perdón que enseñe niños pequeños puede ir compartiendo también sus ideas en el caso de evaluación a niños pequeños como lo vimos ahora vamos a hablar de unas ideas a su final que me parece que sí están igual en el feedback evidentemente la forma de evaluar y cómo se hace va a depender de la edad de los niños de los grupos los temas y tienen que ir ligados a lo que se trabaja en contenido curricular y a los skills recuerden que me parece fue la segunda o la tercera clase sesión que hablábamos sobre diferentes teorías cognitivas ¿no? cómo es que aprenden que aprenden primero ¿se acuerdan? cuando hablábamos de los skills a esta edad se trabaja en estos skills porque todavía el cerebro no está preparado para lo demás entonces de acuerdo a eso se va a evaluar ¿no? es como creo que sí les mencioné en una de esas sesiones sobre esa investigación que hizo British Council aquí en Perú en el 2017 y en colegios de diferentes regiones del Perú y encontraron justamente problemas en la enseñanza ¿sí? en el material que utilizaban en la didáctica de los maestros y también en la opción no es como si se lo esconde pero ahí alguien estuvo ausente en ese sentido por ejemplo que evaluaban o dentro de la clase a niños de cuatro años escribiéndole el vocabulario en la pizarra ¿no? para que ellos se identifiquen pero un niño de cuatro años todavía no lee ¿no? entonces por eso es importante conocer a los chicos en qué etapa de vida están ¿no? por eso estas sesiones o el planteamiento de esos temas tienen un porqué ¿no? recuerden que atrás vimos parte de la neuroeducación conocer qué áreas vamos desarrollando qué skills van adquiriendo aprendiendo ¿no? también se fueron cuando vimos aprendizaje la diferencia entre aprendizaje y adquisición entonces conocer y saber de ello es clave para después saber cómo evaluarlos ¿no? mediante por ahí ustedes también lo pusieron en el paten ¿no? mediante juegos actividades colaborativas formas de acuerdo como decía a la edad pero los propósitos van a ser los mismos el propósito de una evaluación formativa va a ser lo mismo en toda edad en toda edad todos los que hemos visto por acá que nos han compartido va a servir en toda edad el cómo va a variar sí de acuerdo al grupo de edad que yo soy no voy a evaluar de la misma manera a chicos de primera o segunda primaria que adultos por ejemplo ¿no? o a chicos de secundaria el cómo varía pero el para qué o la finalidad va a ser siempre la misma miren esta otra tablita dice en considerar el rol de los estudiantes y los alumnos separadamente William and Thompson back in 2007 propuso la evaluación que podría ser construida de tres estrategias as shown en la siguiente tabla básicamente como estaban preguntando ¿cómo? según William and Thompson hace algunos años proponían o proponen esta tabla ¿no? para considerar el momento de evaluación ¿no? los roles el teacher y el compañero y propiamente el estudiante where the learner is going what the learner is right now and how to get there ¿ok? les entendemos el primero ok teacher where the learner is going classifying and sharing learning intentions and criteria for success the learner is right now engineering effective classroom discussions questions activities and tasks that elicit evidence of learning how together while providing feedback that moves learners forward hacia donde queremos que vaya donde está realmente en estos momentos y cómo llegar ahí ¿bien? as role of a peer understanding and sharing learning intentions and criteria for success the learner is right now activating students ok as instructional resources for one and another how together activating students as instructional resources for one and another learner understanding learning intentions and criteria for success activating students as the owners of their own learning hablando del estudiante and how together activating students as the owners of their own learning recordemos que también hemos visto en una de las sesiones que parte de este proceso es orientarlos guiarlos ayudarlos a que ellos vayan formando sus propios procesos de aprendizaje ¿verdad? que ellos sepan qué estrategias funcionan mejor no todos tienen la misma no sabemos los mismos estilos de aprendizaje no sabemos que a algunos de pronto les funciona mejor escuchar escribir otros captan más escuchando etcétera etcétera pero esto no vamos a descubrir nosotros no primero uno mismo entonces es parte del proceso que ellos como dicen ahí se vayan dando cuenta a medida que van creciendo su propio proceso de aprendizaje bien qué más vamos por aquí y bueno como ven también en nuestro Romo Teachers es eso nuevamente el providing feedback y esa la idea de este feedback y lo vamos a ver hacia el final de la sesión es qué tan efectivo es ese feedback a la hora de darlos cómo yo doy un feedback porque una nuevamente es también todo un arte el evaluar como tal pero también hay que saber cómo dar esta retroalimentación porque de eso va a depender como dice que este learner pueda ir avanzando pero si nos estancamos evalúo tiene las mismas dificultades de otro alimento vuelve a evaluar sigue con las mismas dificultades qué está fallando ahí qué está fallando ahí por eso es bastante importante también cómo damos el feedback ¿no? miren esta tabla es difícil leer todo ahorita lo van a tener en su classroom pero este es advantages and disadvantages of formative assessment y tienen toda la info en el 2021 es algo reciente hace unos añitos que una pandemia reveló que también ok sí tienen muchas cosas maravillosas hoy en día muchos hablamos de esta evaluación pero acá considera ciertas desventajas que ustedes podrán ver y desarrolla explica cada uno y como disadvantages pone labor intensive lack of motivation time consuming accountability vámonos a los disadvantages porque pronto tenemos más ideas de las ventajas de la evaluación formativa pero ¿por qué considera reveló estas como una desventaja dice productive formative assessment may be difficult to attain at scale it may it may be infeasible to give detailed descriptive feedback for each student in a large class bueno es una cita de hace ya más de 5 años ¿no? claro ok sí yo sé que mi evaluación formativa es importante y clave es la retroalimentación o el feedback pero ¿cómo doy el feedback? tengo porque hay muchos contextos tengo un salón de 40 alumnos o de 30 os enseño una aula de jardín de kinder y son 25 ¿cómo hago el feedback? ¿no? y de pronto hay ese problema ¿no? y ahí yo también me incluyo tengo tantos alumnos tengo tan poco tiempo ¿cómo hago el feedback? ¿cómo les doy el feedback si yo quiero que sea I mean ¿no? un effective and appropriate feedback puede pasarnos o no ¿no? porque todo lo que está en papel en teorías en estudios en investigación sí siempre va a sonar bonito puede estar incluso demostrado con evidencia científica etcétera pero llevarla a la realidad es totalmente o puede ser totalmente diferente y muy desafiante en el sentido en el sentido de que ¿cómo nos ponen acá? ¿cómo? a ver tengo que dar el feedback pero tengo tantísimos alumnos y solamente tengo este tiempo ¿qué hacemos? ¿no? y si además sé que este feedback es importante porque la recomendación es importante de la evaluación informativa ¿no? entonces por eso la verdad lo considero como una una desventaja ¿no? si no se puede manejar como debiese lack of motivation it may be difficult to motivate students performance on a long-stake assignment nuevamente esa parte de la motivación siempre la motivación ¿no? ¿cómo motivo tantos alumnos? ahora de mis 30 alumnos veo que tres son los desmotivados así la de la mayoría la mayoría gana ¿cómo hago con los tres que me quedan? ¿qué está pasando? ¿no? es parte de tiempo ¿no? los estudiantes superar sus dificultades motivar mantenerle suciedad etcétera etcétera ¿no? porque ahorita vamos a ver qué es verdaderamente la evaluación informativa o cómo lo hacemos ¿no? ¿será acaso este examen que hago este quiz el examen será esto de la evaluación informativa ¿por qué hablamos de este en consuming? lo vamos a ver en accidentes ¿qué más? uncountability the layer uncountability chaining education student to teacher teacher to school school to district produces systemic pressure for student performance to be objectively and relatively accessible at each level probative assessment by its definition does not easily provide that type of uncountability es el noventa o sea años atrás que ya se venía hablando de evaluación evidentemente también ¿no? todos estos conjuntos que yo también les decía se llama teacher student colegio el colegio district en district podemos involucrar por supuesto las familias etcétera ¿no? entonces nuevamente ¿cómo se manejan? ¿cómo conjugamos esas áreas? ¿cómo se trabajan? ¿cómo como dice esta presión en los estudiantes que sienten ¿no? yo creo que de pronto poco a poco esto va cambiando porque igual si hablamos de nuestra propia experiencia cuando estudiantes los que hoy los chicos tienen ¿no? ya se aborda de diferente manera pero todavía como que queda ¿no? ese pressure en el performance que ellos den en sus clases en sus evaluaciones y demás ¿no? y bueno los advantages los tienen también lo que están mencionando nuevamente feedback eso es importante ¿no? es la idea de identificar esas dificultades lo más pronto posible ¿no? poder ayudarlos sobre todo en el aprendizaje un idioma un segundo idioma donde hemos visto en las sesiones pasadas cuando les hablaba un poco del lado neuro hemos visto la importancia del tiempo ¿no es cierto? la importancia del tiempo de la edad de los años a nivel cerebral y por eso es importante que aquella dificultad de hecho en todo tipo de aprendizaje pero más aún hablando en nuestro contexto de enseñar un segundo idioma los tiempos si son importantes ¿no? muchas veces pasa que tendemos a romantizar este bueno cada uno tiene su tiempo yo lo hablaba con familias cuando hablaba del tema de crianza y yo siempre le dije a las familias no tengamos cuidado en caer en la romantización del tiempo cada uno tiene su tiempo ya lo hará más adelante claro tampoco es caer en el extremo de presionar al chico en que lo haga esto que hable como un advance cuando recién están los primeros años de contacto con el idioma ¿no es cierto? pero tampoco irme a ese extremo del romantizar ¿por qué? porque dejo pasar no lo acompaño no lo ayudo no trabajo de par a par con el profesor con el teacher y pasa lo de por ejemplo los fossilization of errors ¿se han escuchado los fossilization of errors? que un error en idioma nunca fue corregido nunca fue enseñado correctamente pasa y crece y sigue con este error toda la vida ¿no? nunca nadie lo explicó lo enseñó y demás eso como experiencia personal yo lo descubrí ya siendo profesora por ejemplo un ejemplo chiquitito de torto tortoise ¿no? el animal toda la vida yo creía que era torto 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 hasta que me para y dice la palabra torto y dice eso nunca nadie jamás ¿no? yo que estudia muy aparte en el colegio aparte en el estudio y demás entonces yo recién siendo teacher como que descubría la pólvora y era la diferencia entre turtle y tortoise ¿no? entonces porque nadie jamás te lo dice por ejemplo ¿no? o toda la vida creíste que era una forma y recién ya la grande te da por fossilization por ejemplo ¿no? que una palabra que se pronunciaba siempre así y nunca se pronunció así que nadie jamás se corrigió y nos puede pasar nosotros como profesores cuando hablamos y una palabra la pronunciamos siempre así porque toda la vida la hemos hecho nunca nadie nos orientó o nos corregió o nos evaluó y nos dijo y está mal pronunciada por ejemplo fossilization of errors ¿no? entonces la idea de esta evaluación es detectar las anedades tempranas donde el cerebro todavía es más hablando en young learners donde el cerebro todavía es altamente moldeable y estamos como que a tiempo de ayudarlos en superar esas dificultades ¿no es cierto? por ejemplo acuérdense cuando hablamos de los skills los primeros que van desarrollando ¿cuál es? listening y speaking ¿no? y los challenges que vemos en alumnos adultos si ustedes enseñan adultos es audio y listening ¿no? lo más difícil para mí es listening yo creo que sé inglés pero cuando me ponen un audio un recording en inglés no entiendo nada ¿no? porque claro se perdieron el tiempo clave que iba a nivel neuro de desarrollar la capacidad auditiva que eso también tiene cierta edad que es alrededor de los 14 15 años ¿no? entonces por eso o la idea de la generalidad de esta evaluación es eso detectar y ayudarlos desde lo más temprano posible ¿no? y eso yo iba cuando romantizar bueno cada uno tiene su tiempo ya aprenderá aprenderá ¿no? y no ya aprenderá no aprovechemos que el cerebro está en modo de esponjita como decimos pero está en modo de esponjita a cierto tiempo por eso que a un niño los very very young learners tres añitos ya pueden comenzar a aprender si tenemos familiares en cada cejitos ¿no? o enseñamos en lugares donde tienen niños pequeñitos iniciales centros de estimulación hoy en día ya hay ¿no? los niños que ofrecen están las cunas incluso es muy chiquitito dos añitos tres añitos y ya están con inglés entonces esto sería genial porque están en ese modo de esponjita están captando los sonidos etcétera etcétera que no va a ser lo mismo que cuando tengan 15 años ¿no? entonces a eso hablamos con este tipo de evaluación y la importancia de detectarlo en más temprana y acuérdense que el periodo de aprendizaje el periodo de oro de aprendizaje son los primeros 12 años de vida ¿no? ahí se consumieron se consumió el 80% de periodos críticos de aprendizaje a nivel general en todo matemáticas en valores en deporte todo de todas las áreas no solo idiomas ¿no? el 80% de periodos críticos se consume en los primeros 12 años de vida imagínense ¿no? entonces por eso la importancia y no caer en extremos de presionar al chico no respetas tu proceso tu neurodesarrollo pero tampoco te ves el extremo de ya futuro el siguiente ciclo el siguiente año ya en secundaria aprenderá ¿no? bueno flexibilidad el vimos en secundaria implementar etcétera let's teachers to modify their lessons ¿no? according to students' needs easy to implement it because they're quite easy to apply it can be it can be as large or small etcétera and checks for understanding can take many forms okay apply many formative assessment the class moves through materially enabled teacher to grab solve misconceptions assesses teachers que es lo que vimos en la diapositiva anterior me parece ¿cierto? it gives teachers opportunities to assess their own performance that results for the assessments can disclose weaknesses or strengths in the delivery of instructions claro si yo estoy evaluando mi aula y la gran mayoría de esta aula tiene bastantes dificultades entonces ¿qué está pasando? ¿el tema son los estudiantes o es el teacher la teacher? ¿no? de pronto soy yo la que tengo que cambiar ciertas estrategias utilizar de pronto otras metodologías cambiar un poco mi didáctica recursos para eso nos sirve la evaluación para nosotros darnos cuenta o tengo dos aulas de la misma edad del mismo ciclo del mismo nivel y en una responde mejor que la otra pero si soy la misma profesora uso los mismos materiales ¿no? ¿qué está pasando? porque cada grupo es totalmente distinto entonces acá tengo que variar en ciertas cosas que acá no ¿y cómo me doy cuenta de eso? porque yo le pregunto a mi estudiante y me diga ¿qué tal te parece la clase? no precisamente con la evaluación formativa ¿no? entonces es importante verlos desde ambos lados ¿no? tanto de los learners como de nosotros los teachers un cuadrito un poco para simplificar las características de esta evaluación formativa y es lo que también tomó como les digo del Ministerio de Educación mejora la perseverancia de los estudiantes promueve las destrezas académicas contribuye a trabajar la autoconfianza a los estudiantes nuevamente estamos hablando soft skills ¿no? sirve para desarrollar la personalidad la actitud los valores y la definición que estaba al inicio respeto por valores individuales y colectivos por acá también como ustedes lo mencionaron podemos hacer esa evaluación de manera colaborativa ¿cierto? mejora los procesos de aprendizaje primero diría ayuda a descubrir los procesos los propios procesos de aprendizaje en el proceso en los que son más pequeñitos van descubriendo y claro ya que son más grandes los van mejorando ¿no? primero los descubren actually depende de de hecho es algo como ensayo-error ¿no? entonces eso sí me funciona eso no me funciona pero para que esto lo logren en sistemas grandes empiecen entonces descubrir esos procesos para después mejorarlos ¿bien? facilita la auto-evaluación también yo creo que hoy en día muchos utilizamos la auto-evaluación muchos utilizan la auto-evaluación ¿no? ustedes también me dirán parte de del proceso de enseñanza aprendizaje bien esa es una parte voy a mostrar algunas imágenes son unos organizadores que me parece que son sobre esto de la evaluación formativa o sumativa hemos hablado de la formativa ustedes han mandado sus ideas pero ¿cuál tendría ser la diferencia con la evaluación sumativa? compórtenlo en el chat de aquí de Zoom ya tenemos como que claro la formativa ¿y qué será entonces la evaluación sumativa? ¿en qué se diferenciará? ¿tienen algunas ideas? un par de minutos para que lo compartan aquí en Zoom ¿qué será entonces la evaluación sumativa? Gracias Patricia pero ahí tenemos alguien más ¿qué es la evaluación sumativa? bueno nos pone por acá Patricia algunos tipos de evaluación formativa cuestionarios juegos proyectos presentaciones actividades grupales así es experto de evaluación Paul Black perdón cuando el cocinero prueba la sopa esa es una evaluación formativa cuando el comensal prueba la sopa es una evaluación sumativa qué bonito qué bonito gracias por por compartir la patronización estas citas son así tipo metafóricas más literarias son more memorable de hecho las sumativas también conocidas como las del aprendizaje son ejecutadas por profesores maestros recopilar información sobre objetivos generalmente son material calificado normalmente se realizan al final del año escolar pueden tomar la forma de prueba informe trabajo proyecto de fin de clase un examen final correcto todo destinado a asignar calificaciones y comunicar el éxito o el fracaso así es una de las diapositivas decía que de hecho la idea de la evaluación formativa es que no tenga un puntaje o si lo tiene que sea considerado el mínimo ¿no? María nos pone por aquí considera que la evaluación formativa es más completa y compleja así es que permite conocer cómo va aprendiendo el estudiante ver sus estresas ver sus debilidades así es cuando nos pone evaluaciones sumativas proporcionan información acerca de cómo han cambiado los alumnos con respecto a los propósitos del curso bien ¿alguien más? sobre la evaluación sumativa pero ahí como que tenemos algunas ideas con exámenes evaluaciones tendencia una calificación que en algunos lugares van a ser numéricas en otros lugares letras la evaluación acá todos los colegios utilizan ahora las letras de la ADE A B S en otros lugares sabía decirlo el 20 si no estamos hablando en otros países manejan el máximo de 10 por ejemplo entonces los sistemas cambian Eliana nos dice evaluación formativa es procedimiento utilizado para reconocer y responder aprendizaje con el fin de reforzar reforzar ese aprendizaje durante el propio proceso claro Aurora tiene como función determinar los adjetivos logrados por el estudiante al final de un área o de un curso sumativa ¿no? lo entendemos como que claro por ahí el nombre nos dice ¿no? uno es formar como que es un proceso uno se forma de la noche a la mañana tarda un tiempo y sumar ¿no? es realmente al final ¿no? como que recoger el resultado final de algo ¿no? el término de algún periodo o un semestre o un ciclo o un año escolar exacto los mismos nombres como que nos dan ciertas ¿cierto? bien miren esta tablita de Gatvin Romero un poco para diferenciar la evaluación formativa de la sumativa ay perdón alguien nos puso en el chat la sumativa es la que se realiza teniendo en cuenta parámetros cuantitativos exacto devaluar desempeño es la que se realiza el proceso formativo así es una herramienta para mi aprendizaje correcto miren la formativa busca ayudar estudiantes a aprender y practicar la sumativa evalúa el rendimiento de los estudiantes como que dos propósitos diferentes y ahí tienen el cuándo el por qué y el cómo la formativa cuándo se hace cuándo se realiza a lo largo del curso ¿no? en el curso del año del ciclo etcétera lo que dure de acuerdo a nuestro contexto como les decía es un proceso entonces va a tomar tiempo en el caso de la sumativa cuándo al finalizar este trayecto de enseñanza al final el trimestre el bimestre el mes el año ¿no? ¿por qué realizamos la evaluación informativa? por esto identificar brechas y mejorar el aprendizaje lo que hemos estado compartiendo al inicio del asesor ¿por qué se realiza una evaluación sumativa? recopilar evidencias ¿no es cierto? de conocimientos ¿no? y más que por qué debería ser un para ¿no? ¿para qué? ¿para qué? para recopilar evidencias de conocimientos habilidades y competencias ese es mi propósito con la sumativa yo tenés evidencia de las habilidades y competencias de los chicos en mi salón la formativa porque la finalidad es saber estas brechas estas dificultades y así mejorar superarla ¿cómo hablamos de manera formativa? dice aquí enfocas de apoyo a las necesidades de los estudiantes ¿cómo? con productos de aprendizaje o acumulación de evaluación los productos es lo que por ahí ustedes también han estado mencionando un examen por ejemplo ¿no? la presentación final oral de algún tema etc ¿no? hay diferencias entre uno y otro me parece que acá hay una más perdón antes de ir el chat Sonia nos comparte la evaluación sumativa es conocer si el estudiante logró el objetivo de las competencias o no así es o según esté en proceso y tomar las medidas necesarias para la mejor de aprendizaje así es hablando de Perú no sé si nos acompañan colegas de otros países es así por favor pónganlo en el chat si hay alguien de otro país y por favor compártanos también cómo sería cómo trabajan ahí pero acá Bru y lo que mencionan Sonia de hecho claro que generalmente son los colegios ¿no es cierto? se trabajan con letras A, D, A, B etc. la C significa en inicio ¿no es cierto? está en inicio de este proceso en proceso si mal no recuerdo ¿no? el A es logrado puede ser y el A, D no recuerdo hay muchos colegios que no ponen A, D yo no lo sé yo no sé por qué como que tienen como una regla general no poner A, D cuando el niño sí lo merece pero no lo ponen porque no desean ponerlo porque no es una normativa del BINED este no hombre es logrado me parece y el A, D no recuerdo si por ahí lo ponen y es genial claro y es le indica en qué etapa como dice Sonia en qué etapa del proceso se encuentra ¿no es cierto? y nos ayuda a nuestro profesor y por ahí obviamente a las familias también para conocerlo miren acá le sumamos un tipo de evaluación más que es la diagnóstica más ideas nivel destacado gracias Wendy A, D es destacado sí gracias destacado formativa sumativa que lo hemos estado viendo ¿no? igual la diferencia que se apoya en paralelo la enseñanza da seguimiento permite retransmientar más por duda ante este proceso la sumativa ya vimos que son se realiza procesos de productos terminados mientras otro está en proceso la sumativa ya es algo terminado facilita esa suma total para conocer finalmente cuál fue el aprendizaje obtenido ahí está la diferencia que ya lo vimos uno es hacer seguimiento el otro es determinar resultados uno es tomar decisiones durante el proceso el otro es identificar grado de competencia uno es retroalimentar para mejorar el otro es valorar el logro de este objetivo de enseñanza ¿bien? más ideas para notar la diferencia entre ambos y acá está esta evaluación diagnóstica que claro como su nombre lo hice es algo más claro tenerle que no son en todos los momentos ¿no es cierto? que es al principio la diagnóstica permite determinar el perfil del estudiante sus fortalezas sus áreas de oportunidad si mismo tomar decisiones para adaptar la enseñanza y cuando se hace esto como todo diagnóstico va a ser antes de este proceso entonces tenemos acá si lo hacemos como que un orden iniciamos una evaluación diagnóstica generalmente en el colegio lo realizan las primeras semanas ¿no es cierto? o de acuerdo repito el contexto si es mi primer grupo nuevo de estudiantes en el lugar que yo que enseñe pronto aplico una evaluación diagnóstica para conocer cómo va mi grupo ¿no? para saber cómo adapto el nivel de enseñanza eso es lo que se realiza también desde la psicopedagogía sobre todo de pronto estudiantes que tengan diversas dificultades ¿no? o incluso sean neurodiversos nos permite tener un diagnóstico para saber cómo adaptarlos porque recordemos que acá estamos hablando muy de manera general si queremos especificar o ir caso por caso incluyendo diferentes situaciones de estudiantes neurodiversos o con trastornos de aprendizaje etcétera uff sería todo mundo aparte estamos hablando de manera global porque este diagnóstico nos permite poder adaptar nuestros procesos de enseñanza también la forma de enseñar más aún que hoy en día es muy usual tener en un aula niños neurotípicos neuroatípicos entonces eso también nos permite a nosotros como profesores poder adaptar ¿no? pero por eso que es la diagnóstica va a ser antes la formativa va a ser durante porque nos estamos haciendo un seguimiento y la sumativa va a ser al final ¿bien? la diagnóstica nos permite identificar el perfil y detectar necesidades ¿no? por eso es muy común como les decía realizarlas al inicio de año escolar si hablamos de contexto colegio ¿no? coeducación formal para adaptar todas las estrategias y saber cuáles son las necesidades por eso también es importante ¿no? pero vamos a este hello Angelica how are you para un poco ¿no? ver los entornos en momentos ¿no? cuál viene a ser medio así que en dónde se encuentra la formativa que es por eso la más larga todo el proceso y en dónde se encuentra la sumativa bien leo por acá ¿cómo evaluar? que es lo que hemos estado también preguntando y fue el inicio de lo que les compartí en el PAD ¿no? ¿cómo evaluar? y ustedes también la han estado mencionando y son algunas ideas recogidas del Ministerio de Educación aquí en Perú ¿ya? entonces probablemente muchos de ustedes ya las conozcan ya las apliquen aceptan que no más que yo ¿no? pero compartirlas aquí para que de pronto que recién estén en este mundo o no trabajan en colegios aún ¿no? de repente en el futuro o sea en sus planes pero eso es como al menos el Ministerio de Educación define las diferentes formas de evaluar ¿ya? tenemos por ejemplo la exposición oral registro anecdótico la guía de observación regía de evaluación le llaman vamos a ver algunas ideas más adelante una tolita comentarios listas escotejos escala de estimación esto reconoce el Minedu como formas de evaluar o formas de realizar perdón de realizar la evaluación formativa ¿bien? ajá feedback exacto eso es al final ¿no? luego que recogí toda esa información de la evaluación donde entra el giving feedback que es lo que vamos a ver también hoy día bien a ver miren me comparto la información me olvidé acá de poner porque todo eso es tomado del propio Ministerio de Educación estamos hablando de la IBR educación básica regular en que estamos hablando de Young Learners y esto se aplica a toda la currícula ¿no? exposición a nivel grupal evidencia de competencias desarrolladas respecto a la expresión oral de ideas conocimientos puntos de vista ahora claro nuevamente esto va a ser adaptado de acuerdo a la edad ¿no? de los niños la típica ¿no? son especies de proyectos que suelen hacer los chicos cuando son chiquititos bueno my favorite animal te habla ¿no? my superhero ¿no? temas así pero donde ya están ellos pues poniendo en práctica habilidades orales ¿no es cierto? exposición para hacer frente ¿no? elaborar algún trabajo etcétera pero acá se basan en esas competencias respecto a expresión oral ¿no? y claro miran que van creciendo más variantes por ejemplo ya lo que se hace acá en Perú que es esto del día del logro ¿no? yo lo voy a tener con mi hijo en unos días más por ejemplo ellos están en todo un proyecto que hablaban sobre espinacas entonces la va a tocar y mi hijo ha sido seleccionado para hacer con unos compañeritos más el área de inglés entonces van a hablar después de desarrollar todo este proyecto del tema de importancia finacas comidas etcétera van a exponerlo ante los papás ¿no? entonces esa es una forma de evaluar y lo haces de manera formativa porque no es algo que se haya hecho recién ¿no? es un proyecto que vienen trabajándolo desde ya algunas semanas ¿no? para que bueno este día en el día de este evento que se realiza ¿no? en los colegios exponga ¿no? y grupal lo van a hacer grupal porque son cuatro niñitos que les toca la parte de inglés ¿no? entonces ya cambia porque es un proyecto trabajado varias semanas información retención de información después poner práctica ¿no? lo oral pronunciación etcétera si son niños más pequeñitos desde inicial entonces my family ¿no? about me y abrense presentan dentro de acuerdo a la edad de los niños repito el registro anecdótico informen que se manifiesta un comportamiento interés o procedimiento en concreto ante una etapa del proceso aprendizaje entonces acá también mencionamos no solo repito contenidos sino incluso interés comportamientos ¿no? a lo largo del proceso porque esta es una evaluación formativa recordemos hasta hacer un seguimiento es a lo largo del periodo de enseñanza en el que nos encontremos guía observación método por el cual se evaluó el progreso de un estudiante de una manera más integral mediante la observación personalmente yo adoro amo y me considero muy buena en esto me gusta evaluar mucho observando yo soy muy observacional y lo hago en el aula con mis estudiantes pequeños con los adultos y en situaciones cotidianas ustedes me ven en la calle y yo soy amo estar sentada en los parques donde hay mucha gente y me gusta observar a todos y voy evaluándolo claro sale de mi lado psicopedagógico por lo cual yo soy formada o he hecho un poder de psicopedagogía entonces pero a mí la forma para mí que es más se me ha acomodado la que más disfruto por así decirlo es observando observando y los observo en clase etcétera y más cuando son pequeños no es algo que yo uso mucho el tema de observar evaluarlos y ver es un progreso no es solo una clase no dos clases es a lo largo de bien la regia de evaluación es un registro también pero se especifican objetivos propuestos ¿sí? y facilita la discusión entre lo planeado y lo esperado con resultados obtenidos eso lo llamamos regia de evaluación aquí en mi net entonces es un registro una ficha una plantilla donde están los objetivos y ahí podemos ok esto se planificó eso se espera qué fue lo que se alcanzó ¿no? comparar qué fueron los resultados obtenidos si funcionó o no funcionó si se logró el objetivo que estaba planteado ¿no? etcétera comentarios momentos en que intervienes en que el profesor interviene durante el proceso de aprendizaje y puede incluir aspectos negativos positivos consejos sugerencias esa también es una forma que nosotros estamos evaluando el monitoring ¿no? cuando nosotros estamos en el aula de pronto están no sé alguna actividad en grupo tienen que diseñar alguna conversación un role play no lo sé hay alguna actividad y nosotros we are walking around monitoring them y damos comentarios los escuchamos etcétera eso es una forma que estamos evaluando porque los estamos escuchando estamos detectando los errores o de pronto en grammar o de pronto en vocabulary y donde intervenimos es una forma de ir evaluándolos también recuerden que estamos hablando de evaluación informativa entonces el comentar sobre algo que los chicos están trabajando no va a tener una nota no le voy a dar un punto porque vimos que la evaluación informativa no se trata de eso pero estamos evaluando nosotros estamos evaluando claro se supone que lo estamos haciendo conciencia ¿no es cierto? que estamos monitoring y estamos estudiando lo centramos intervenimos y que nos permite a nosotros pues ir dando cuenta ok este alumno tiene estas dificultades este otro tiene esto ya ¿no? entonces y nos queda nosotros o ya lo registramos de manera escrita también pero estamos bueno listas de cotejos sirve como mecanismo para revisar aprendizajes ¿no es cierto? para revisar los aprendizajes recogiendo información previamente estipuladas en un listado de no eso lo dicen que mejor lo tenemos suele funcionar más cuando son más pequeños ¿no es cierto? cuando son más chiquitos early sorry very young learners o early childhood nos funcionan mejor las listas de cotejos ¿no? los primeros grados de primaria de repente items y vamos viendo si van cumpliendo lo largo repito del proceso una escala de sistemas de ciudadanos permite identificar la frecuencia o intensidad de conductas mediante una escala de indicadores estas pueden ser numéricas categóricas descriptivas ¿no? esas son las diversas formas que se proponen para poder evaluar de manera formativa dependiendo en cómo o cuál de ustedes ustedes cuáles esas utilizan o en su colegio en el centro donde trabajan cuáles utilizan más pueden compartir ahí en el chat cotejo comentarios registros exposiciones pueden ir comentando cuáles utilizan pero hay más de uno ¿no? claro a lo largo del proceso de lo que dura el periodo educativo si es un año escolar probablemente se utilicen más de una las diferentes formas repito esto tomado de las propias indicaciones o materiales del Ministerio de Educación al menos aquí en nuestro país o al menos aquí en Perú ¿sí? bien dice cotejo está la estimación rúbrica también evaluación made up títulos de la posición clara así es rúbrica suele tener es decir la rúbrica tiene uno en puntaje ¿no? recordamos que ya estamos hablando de pronto una evaluación podría ser sumativa porque se va evaluando un producto ¿no? entonces puede tener un puntaje y ya estamos viendo más hacia un lado de evaluación sumativa puede ser ¿no? listas de cotejos estas son las más usuales sobre todo hablando de John Lerner hablando de John Lerner bien continuamos types or tasks used in formal assessment esta es una página de un libro de Cambridge de hace unos años 2011 y acá las ideas ¿qué podemos hacer para evaluar? bueno ellos mencionan esto están por skills sí los cuatro skills reading, writing y la siguiente vamos a ver listening and speaking entonces reading podemos utilizar los true false questions yes no questions todos los tipos de questions multiple choice open comprehension questions information transfer for example table completion ordering paragraphs choosing title for checks or paragraphs close test etc ¿no? mil ideas hay mil formas de la cosa como les digo es cómo lo 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 utilicemos en ellos en nuestros estudiantes en qué momento y si estamos dando puntaje en un puntaje ¿no? yo puedo hacer las preguntas creo que es algo que se utiliza más ¿no es cierto? en el día a día en las clases estos open conversation questions que ellos se vayan desenvolviendo pero yo estoy evaluando ya estamos hablando de niños ya más grandes que comenzan a redactar de manera distinta los últimos años de primaria que están ya redactan evidentemente no voy a hacer un email a un niño pequeñito porque todavía pronto están jumble words ¿no es cierto? está dependiendo de repito de la edad ¿ok? reading and writing luego listening and speaking nuevamente tenemos questions listen and complete the gaps complete the sentences tick the word you heard or tick the sentence you heard following instructions for mapping root drawing a picture ¿no? si usamos libros o textos ya vienen pues las actividades ahí ¿no? en caso no usemos material si no lo utilizamos y nosotros preparamos nuestro material esa es una buena forma ¿no? un listening y ellos van oyendo y van siguiendo esa instrucción lo único que queremos es que hagan un dibujo de pronto si son pequeñitos ¿no? o que sigan haciendo un mapa no es un examen como tal le pongo una nota pero ¿qué me está permitiendo a mí ir evaluando cómo va su proceso auditivo? ¿no? y a el estudiante le va a permitir ok entiendo no entiendo porque no entendí esto no entendí lo otro ¿no? y cuando hace la revisión esta palabra se pronuncia así se pronuncia esa parte de esta evaluación formativa también es una forma bastante común ¿no? es cierto y más cuando están en este proceso de aprender el vocabulary bueno puede ser no que lo voy a poner siempre un puntaje una nota un check etcétera pero esas mismas palabras las puedo tomar cada un tiempo y ahí me doy cuenta ok ¿cómo fue mi feedback respecto a esto? ¿no? pero veo que esta palabra ya viene escribiéndola mal tres, cuatro veces ¿qué está pasando? ¿qué está fallando ahí? ¿por qué este niño todavía no superó no sé no estoy en listening no estoy en spelling no estoy en writing ¿no es cierto? entonces dictation es algo que muy como y sí es importante cómo se utilice nuevamente porque basta esto y lo puedo utilizar y cambiarle totalmente el chip a los chicos y más allá de lograr la motivación el interés etcétera todo lo contrario ¿no? provocan ellos estrés se asustan la misma va a poner cero no quiero que la mamá lo vea eso me pasó me acuerdo con un grupo de niños yo estaba enseñando a niños entre 8 a 10 años yo les llamaba dictations cada cierto tiempo y yo les ponía check ¿no? o un cross pero nunca les ponía un número ni nada solo les ponía checks o cross x y se los daba a ellos para que lo revisen practicábamos etcétera y los hemos guardado en un folder me parece no creo que yo los volví a recoger pero por ahí ¿no? algunos niños que como que se asustaban o la mamá la mamá vino y nos dicen que sí mi hijito me dijo entonces claro como les mencionaba al inicio tienen esta idea de que ven una x o de 10 palabras se equivocaron los en 5 o en 4 porque vienen con esto lo que todos venimos de hecho ¿no? tiene cero tiene menos notas está muy mal ¿no? y me acuerdo que ya estaba mal expliquiendo pero los chicos sí son evaluados con estos dictados yo se los doy para que practicamos etcétera la siguiente evaluación de dictado utilice pero las mismas palabras y ya van mejorando ¿no? entonces porque para mí yo lo estaba utilizando como una evaluación en su matrimonio que era un puntaje y eso iba a ir a mi tabla de notas o mi registro de notas en lo absoluto ¿no? pero era para que precisamente platiquen el listening el el spelling el writing pero un dictado en cambio si yo utilizo el dictado ya te sacaste 5 0 5 porque solo hiciste 5 de no sé 10 palabras y lo utilizo de esa manera por eso les de como hablamos de sesiones anteriores como nosotros lleguemos a ellos como si les expliquemos el propósito de las evaluaciones mi propósito con ellos fue claro chicos es una práctica para que ustedes repasen no se preocupen ¿no? cuando ustedes vean están viendo la X o qué esa palabra la platicamos más y al siguiente al siguiente dictado ya la van a escribir mejor entonces porque ya eran grandes 8, 9, 10 años ¿no? entonces explicarles a ellos también el objetivo para que tengan en claro que ok sí, estoy aprendiendo soy un proceso de ¿no? y cuando venía de pronto el tercer dictado y ya las palabras la tenían muy bien se emocionan teacher miren ya no me equivoqué ¿no? te acuerdas cuando le ponen ¿no? y yo guardo esos dictados para dárselos y ellos mismos después vean el inicio y mira ahora cómo me va bien o nada mejor entonces el cómo nosotros abordemos un dictado puede pasar de ser algo monstruoso espantoso para ellos y sus familias porque tienen cero porque se sacaron menos de 20 o tienen C no lo sé o B abordarlo de una manera totalmente diferente porque es parte de una evolución formativa y no sumativa y lograr en ellos esta motivación de que al inicio esta palabra no me la sabía y ahora se la dice ¿no? entonces eso es lo importante de cómo nosotros como teachers lo manejemos speaking repeating repeating words sentences responding to prompts functions describing pictures describing films o está como perdón no tomar agua calmemos al inicio de estas exposiciones orales en las formas de evaluar eso ¿no es cierto? describing things partes del cuerpo de pronto hablan sobre ahí salen al frente del aula lo más lúdico sin tanto estrés voy a ponerte cero tienes por encima no o sea todo esto implica ellos ya comienzan que necesitan de niños pequeños a desenvolverse mejor etc a los functions ¿no? hay que funciones utilizar cuando van a hablar desde que inician saludando etc ¿no? y no ver una exposición oral que es algo como que cotidiano lúdico entre lo normal de la clase a que lo vean como ay no la ticha me va a tomar examen oral no va a salir ofrenda ay no todo eso recuerden las emociones incluyen que no sea giving presentation o short presentation discussions interviews role play problems solving in groups entonces ahí empieza los proyectos ¿no? que hoy en día se trabaja mucho con proyectos entonces y esto lo vamos a ver en la última sesión si mal no recuerdo sobre el proyecto si mal no estoy entonces este no dependiendo yo les mencionaba lo de la actividad de mi hijo del día de logro es un proyecto entonces hablan de la espinaca el hierro la anemia que podemos hacer para solucionar problem solving ¿no es cierto? entonces de ahí están partiendo y van a abarcar todos los skills ¿no? entonces son más grandecitos ya entran otros temas discussions y hacen de la forma lo más natural posible pero en eso nosotros estamos evaluándolos ¿no? y ahí como les dije claro empalmamos debemos cerrar con el con el con el correcto feedback drilling es una forma de algo que de hecho debemos hacer siempre sobre todo en inglés ¿no? y eso combinarlo de maneras lúdicas no la típica hoja aburrida y por eso acá hay profesores de inicio las maestros de inicio que siempre son los top en esas creatividades y demás entonces hay formas diferentes de poder lograr el mismo objetivo de buscar lo mismo pero solo cambiando la manera en la que se realiza ¿no? bien y me parece ah grammar y vocabulary también multiple choice question sentence dialogue completion transformation exercise error correction gap feeling las típicas ejercicios gramática vocabulary labeling categorizing word building word maps mind maps pero vocabulario se presta bastante a hacer juego hoy en día hay muchas formas de poder enseñar y evaluar vocabulario en modo de juego más allá de una hoja ok te doy la figura y escribe que es aburrido tedioso repetitivo ¿no es cierto? y no tan memorable como haríamos con un juego con una dinámica con material concreto ¿no? entonces creo que es una de las áreas que mucho más se puede explotar de manera más lujo que natural como parte de una evaluación formativa ¿no? ¿qué más? matching the odd one now finding giving synonyms synonyms definitions juegos recuerden que vimos en las primeras sesiones que el juego es la mejor forma de aprendizaje de los niños y esto no porque sea algo repetitivo si hacemos niños juegos niños juegos es una explicación neurocientífica si se acuerda a nivel cerebral el juego es básico porque mezclan los tres factores importantes que es ¿cuál? el alteration span las emociones y el apego seguro ¿no? entonces y evaluarlos con juegos es lo más fácil más fácil en edades tempranas lo más fácil que vamos a utilizar dentro de la evaluación formativa es jugando ¿no? entonces ellos están jugando están en su ambiente y nosotros estamos evaluando ¿no? nos permite y ahí vamos con nuestra lista de escotejo las escalas estimación la guía de observación ¿no? etc. y ellos están jugando ¿no? puzzles nos pone Eliane exacto ya hoy en día y gracias a la internet tenemos todos los resources pinterest ya todo lo que queremos alguien ya lo inventó alguien ya lo creó entonces nos vamos a internet y listo y tenemos minutos ¿no? o libros ¿se acuerdan los juegos que les mostré la clase pasada ¿no? que hicimos la sesión sobre juegos dentro y fuera del aula que lo tienen en Google Classroom o sea esas actividades también perfectamente pueden ser utilizadas con mi propósito de evaluar la chica pronto ni lo sabe puedo compartirlos como puedo o no pero estoy evaluando ¿no? pero están jugando porque pero claro partimos nosotros de establecer mi objetivo esto quiero lograr este es mi plan con esta actividad o este juego esta evaluación ¿no? ok ¿cómo lo realizo? esa es la preparación mental que tiene el profesor ¿no? eso es una profesión que nunca descansa ¿no? nuestro desgaste mental es algo que no se observa pero que está ahí que tiene que estar ahí para poder lograr lo que queremos lograr en ellos ¿no? en los estudiantes bien entonces ya para ir terminando esta última parte es giving feedback porque hemos hablado toda la sesión en que ok hablar de evaluación informativa es hablar de retroalimentación ok dar feedback ¿cómo damos feedback? what is giving feedback? the same book from Cambridge or from the same researcher from Cambridge say it giving information to someone about their learning and or showing them that you have understood or not what they have said teacher feedback can focus on learners language or skills the ideas in their work their behavior their attitude to learning or their progress remember it's just not content yes feedback is not only for content the grammar the vocabulary yeah of course it's part of it but notice it can also be on their behavior their attitude and of course their progress yes why giving feedback why is it important especially informative assessment its main purposes are to motivate learners to encourage learning autonomy and to help them understand what their problems are and how they can improve I just missed a letter E over here how they can improve this is the reason once again motivation appears yes yes it will depend how the student react and if it's a kid and see something that probably is not well done yet it can be completely sad or unhappy if you know teacher I don't know I never know this I don't understand I am about students especially when they are little kids right so again feedback is something highly important for us so we can change their minds and we can help them and motivate them again help them with their autonomy and just make them see what their problems are what they need to do to improve them that's the reason I'm giving feedback okay look at this chart examples of teacher feedback to learners I just covered this on purpose because I want you to look first I'm going to show you the examples in a minute but here we have different types of focus okay the first one will be feedback that the teacher focused on progress effort but the achievement the second one my focus my feedback is going to be focused on language and content the other example my feedback is focused on language only the last example you will see on this chart is that feedback is focused in content ideas language of course the strengths and weaknesses so again what is our feedback going to be focused okay that's very important what are the many objectives okay what do I want with this feedback what is my intention with that student with that learner okay so for example if it's progress of achievement the purpose it's encouraging the learner and telling her or him she did well that is the purpose with this feedback okay the second example the purpose of this feedback is identifying where there was a problem and prompting what the learner needs to do to correct her own answer I'm focusing just on language my purpose is reviewing a problematic language area with the whole class in an encouraging way the last one is content idea language okay my purpose is giving a personal response to the piece of word in order to encourage the learner identifying a positive aspect of the words giving exact information about one problem area and about where the learner could find useful reference material so nothing for that reason we have been talking about feedback feedback all the sessions but it should be effective feedback with a clear purpose okay how can it be done I will show you look at example the first one this is an example for any teacher that the book suggests it's an oral feedback and the teacher says well done that was very good it was much better than the last time you really thought about the presentation that's feedback okay because my focus on this feedback is what the achievement that this student did well okay now the other one is language and content also an oral feedback so the teacher says have another look at number four there's problem with spelling and I think that I'm willing to be good okay so they identify where the problem is and we are prompting we are not saying which the mistake is notice there's a problem with spelling and I think there are more than two people I'm not saying I'm not writing the correct answer that sometimes happens a lot with teachers do you write correct answers when you check any kind of word do you write the correct answer we shouldn't actually imagine writing the correct answer for all students all people work we are time consuming a lot so try not to do that okay not as much as we probably do because the idea is that they notice that they identify that how with our feedback we can just give it an oral or written feedback and not like that notice okay I'm saying in a way what the error is what the mistake is but not being explicit because my idea is that that kid that brain works think okay so for the reason it's okay let's identify but also let's prompt not just give the correct answer you see the difference the next one is focus on language and also an oral feedback teacher can say let's look at the new structure on the board again I think some of you have misunderstood how we use it and here we're reviewing a problematic language area with the whole class this is a group feedback and it's of course appropriate right it's not only an individual feedback it can just be the whole class written feedback for example this teacher wrote what an amazing story you've used adjectives very well this time but there were a few problems with past tenses have a look at the regular birth list at the back of the test for example that's probably checking a write composition yes but it's always important notice again the way it's done using positive aspects we always remember this we should always start with positive points in feedback in a normal written feedback we should always start with positive things okay what an amazing story that's a positive thing okay you did very well this time positive thing okay and then comes something that probably this student needs to correct there were few problems with past sense again I'm probably not writing the correct answers but I'm saying what the mistake is no so give a personal response to the piece of work yeah an amazing story that's my opinion that's something positive we're encouraging the learner it's like for the reason emotional psychological thing is important for them especially for young learners okay identifying positive aspect and giving extra information okay the last focusing on language and progress also language achievement and also notice behavior part of the evaluation part of the feedback should also include behavior and attitude yes I will show you this is the last I get yes for example this oral feedback you've made good progress in all your work this month your written work is much more accurate for example for an older kid I'm focusing on language and progress and my purpose is informing the learning of her progress or his progress and identifying an area where particular progress has been made we're also encouraging you've made good progress for that kid this is my teacher is noticing that I'm making an effort that is for a kid and even for adults but for kids really important and we are evaluating we are giving feedback okay and written feedback okay this is for example I don't know a result got a B or a 70% etc have a look at grammar section 5 at the back of the course book and check again the difference in meaning between the past simple and the past person we are focusing on our language with this feedback we need to be careful because again feedback should be precise concise clear okay and going little by little I can probably notice like term mistakes grammar vocabulary oral expression but imagine giving a feedback of everything no you need to okay which is going to be your purpose okay for example in this case it's the language past simple past perfect okay I will talk about it okay if not imagine a feedback you take like one hour giving feedback if it's oral or you take a whole page writing your feedback that shouldn't be like that right so here the purpose is giving a grade well in this case this teacher gave a grade 70% or a B and also informing the learner of what the problem was with the work telling them exactly what they need to review and how you are helping them remember with their own learning process no so this is it was grammar past simple past perfect okay yeah I need to check this page this list okay I'm not giving probably the correct answer this is insane don't forget the next time no I am guiding him or her to start discovering or improving their own learning process okay and the last also feedback you've done the activities quite well this week but I heard too much Spanish and not enough English okay something positive okay and also giving feedback we're talking about behavior which is great so this this teacher is always paying attention what I'm doing no I probably think as a student as a kid no she never notices anything but no okay and this not believe me that kids will take this into account especially if they are older on primary level this teacher is always paying attention to everything okay my purpose with this feedback is encouraging learners but also informing them about inappropriate behavior monitoring students behavior over several lessons to give feedback on changes yes probably next class or next evaluation etc these students stop talking too much Spanish so you will give your feedback based on his her progress no and that I did it and the teacher also noticed no the teacher notices when I probably do something wrong but also notice and tells me when I do something well when I made the change okay that's what I told you to give feedback on changes improvements in behavior or worsening of behavior yes examples of feedback so oh my god exactly on time 745 we finish with this okay terminamos con esto some reflecting okay I will put this on the classroom esto lo voy a colgar en el classroom okay la idea es que ustedes den sus respuestas si están en inglés si desean hacerlo en español no hay ningún problema okay think about these comments from teachers which do you agree with if and why okay hay tres comentarios diferentes son tres profesores diferentes okay están comentando sobre esos alumnos escojan cuál se parecen más ustedes o cuál están de acuerdo y explíquenlo por qué okay y ustedes van a acá está la send your answer including possible solution for that situation okay escogen con cuál está mayor de acuerdo cuál se siente mayor identificado explíquenlo por qué pero también den eso lo voy a dejar como homework en el en el classroom y nos estaríamos viendo el día domingo que es la última sesión de esta semana que esta semana todo tiene que cerrar muchas gracias por haberse conectado al día de hoy repito horarios y días complicados los espero el domingo a las 10 de la mañana para la última sesión y como repito todos los materiales padlets y demás lo van a encontrar en el classroom si los estoy colgando en un rato más por favor y los veo nos vemos ya el día domingo muchas gracias see you on Sunday have great holidays ok days off take care bye bye